Semanas difíciles y semanas donde Seymour aún fue protagonista. Un protagonista que hoy está en España. ¿Cuál es tu óptica sobre lo que está pasando en esta situación? Poco se sabe de la vida de él allá. Me extrañan todas sus reacciones desde que empezó esto. Ocultarse, caparse, sus malas formas de contestar, estar más preocupado por lo que dicen los medios que por lo que realmente dice Lucas Benvenuto. Viste que estaba como analista de los medios, no sabía que se dedicaba a eso. Me parece raro y desconocido irse del país. Un día decir que hay una extorsión, al otro día decir, no, yo lo cuido, lo abrazo, que se sane. No le creo nada, me pasa eso. Sinceramente no le creo nada y me da mucha lástima porque era una persona que yo apreciaba, que quería, que tenía una relación, que hemos trabajado juntos muchas veces, que le pedí explicaciones, apenas salió el tema, le pregunté que me cuente cómo era y no pudo precisarme nada, más que mentía en la edad, que es la única preocupación. Yo no tengo problema en volver a verlo. Obviamente la relación va a ser distinta, pero como tantos casos que hemos hecho en la tele, no tengo problema en entrevistar a nadie, en sentarme a charlar con alguien y que me cuente su historia, pero sí, la amistad fue. Eh, sí. Amigo, hoy veo que no es. Bueno, déjame sumarte algo que cuando hicimos esta entrevista, él me dice que volvería a encontrarse con Jay Mamoun, pero solo desde el rol periodístico, no desde el rol de la amistad. Vamos a ver. lemca.